directivo del Colegio de Arquitectos. Y, por supuesto, el presidente, el arquitecto Miguel Ángel Ramírez González, bienvenido aquí a Espacio Alternativo, también el arquitecto Francisco Villarreal. Y, bueno, hablamos de arquitectura, hablamos del Colegio de Arquitectos, y se nos viene, pues, mucho de lo que hemos comentado en el transcurso de este programa, porque arquitectura va de la mano también con diseño, porque también es considerada una de las artes. Va de la mano con la creatividad, va de la mano con la planeación, va de la mano con el desarrollo de una ciudad. O sea, claro, forma parte también de la expresión artística por el desarrollo creativo y también con la cultura, porque la arquitectura también tiene que ver con las formas de expresión, las identidades, y dentro de esas identidades, por supuesto, los materiales con que se construyen, porque tiene que ver con el entorno. No podríamos hacer una arquitectura que no esté relacionada con el entorno, con la naturaleza, con el... con la geografía de una comunidad, de una ciudad. Bueno, que sí hay, ¿eh? La verdad, de repente vemos algunos ejemplos por ahí que dices, ¿qué está haciendo esto aquí? Y luego por eso no funciona. Pero bueno, nos da muchísimo gusto recibirles y porque aparte que ya también esperemos que nos platiquen, o primero platiquenos de eso, dentro de las principales actividades de este consejo directivo, es por ejemplo celebrar los 175 años de arquitectura en Nuevo Laredo, que van a tener una charla, un conversatorio con arquitectos que aparte admiramos mucho, que reconocemos, que es el arquitecto Juan Antonio Medina González, el arquitecto Eduardo Alarcón Cantú, y la arquitecta Mónica Adriana de la Mora Campos, que a todos los reconocemos, sin duda, por su trabajo, por su compromiso principalmente, en la resguardo y preservación de la arquitectura vernácula de la arquitectura con la que contamos en nuestra ciudad, 175 años de arquitectura. Bienvenidos. Gracias, mi señor Víctor Romero, muy buenos días, arquitecto Miguel Ángel Ramírez González, presidente del Colegio de Arquitectos, licenciada Rosa del Carmen, como siempre, saludarla, es un gusto, y a mi compañero, el arquitecto Francisco Villarreal. Gracias por la oportunidad de dar una introducción sobre una charla que se va a preparar para el día uno de junio. El arquitecto Francisco Villarreal, mi compañero de colegio, es pionero en la constitución de una comisión de reciente creación en el colegio, que nos había estado haciendo falta, la verdad, llega en muy buen tiempo, la comisión de promoción cultural del Colegio de Arquitectos. Además de toda la cuestión de diseño y de urbanismo que debe hacer este cuerpo colegiado, ahora nos vamos a sumar a vinculación cultural y artística con la población. Entonces, entre otras actividades que va a ir desarrollando a lo largo del año el arquitecto Villarreal, le voy a ceder la palabra para que, de manera detallada, nos dé los pormenores de esta interesante mesa redonda, conversatorio, charla, ya él nos la va a definir de mejor manera. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Arquitecto Miguel Ángel, antes de nada más, antes de que nos pase con el arquitecto Francisco, preguntarle cómo es que surge, porque acaban de entrar ustedes, es por dos años esta mesa directiva, ¿verdad? ¿Es así? Es un año calentario y posteriormente puede haber posibilidades de una extensión de un año más, pero por estatutos es un año inicial. Ok, entonces, en este año, o sea, ustedes ya iniciaron con una serie también de actividades culturales, de las cuales nos platicará el arquitecto Francisco, pero esto es pionero, esta situación, es primera vez en el Colegio de Arquitectos de nuestra ciudad. Es correcto, la Comisión de Provisión Cultural surge iniciativa precisamente del arquitecto Villarreal, y a mí me pareció una excelente idea para incorporarla al plan de trabajo. Estamos muy contentos con este inicio. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Me gustaría, precisamente, no sé si tenga el espacio, para comentar primero el porqué de la comisión. Me gustaría dar tres, cuatro puntitos de la finalidad que tenemos con esto. Pues esto se planeó o se pensó seguir, promover y ejecutar acciones relacionadas con el, con el desarrollo cultural, crear y fomentar espacios de libertad crítica y autocrítica para el pluralismo cultural, planear y organizar actividades cívicas enfocadas a promover la participación gremial entre nosotros mismos y, obviamente, local y a lo mejor todo México, ¿no? Aumentar el interés del gremio por el registro de sus producciones artísticas y culturales, con el apego a la ley. También hay veces que tenemos ahí conflictos con registros. Yo lo hice, tú lo hiciste, ¿de quién es? O todo este rollo, ¿no? Bueno, este, pues definir y actualizar de manera permanente los contenidos de programas dedicados al fomento de la cultura y las artes y, bueno, utilizar la tecnología, medios y formas de comunicación electrónicos, etcétera. Digo, pudiera aquí extenderme un poquito, pero bueno, hablando de la, de la plática, de la, esta va a ser nuestra primera actividad cultural, este, precisamente ahora en junio que viene lo de Nuevo Laredo, los ciento setenta y cinco años, bueno, estamos organizando esta plática con los tres arquitectos, pues de aquí de Nuevo Laredo, que ya lo mencionaban por ahí, el arquitecto Juan Antonio Medina, el arquitecto Eduardo Alarcón y el arquitecto Mónica de la Mora, vamos a estar haciendo cronológicamente, este, empezando con el arquitecto Eduardo Alarcón, una introducción de lo que es la arquitectura desde sus inicios, aquí en Nuevo Laredo, y sucesivamente con la arquitecta Mónica, terminando con el arquitecto Antonio Medina, y al final vamos a hacer una mesa redonda en el cual vamos a estar, este, discutiendo y platicando anécdotas, un anécdotario, ¿verdad? Y intercambiando diferentes puntos de vista de acuerdo a el desarrollo de la arquitectura local. Muy importante este tema, perdón, Héctor, porque fíjate que justamente comentábamos hace rato, comentaba Héctor, pues que viene estas oficinas de aduana a nivel, de nivel nacional, que van a estar, vamos a estar aquí solo en Nuevo Laredo con este movimiento que viene para el año que entra, y precisamente la importancia de la arquitectura, del diseño urbano, de qué va a suceder, de cómo vamos a estar funcionando, pero sobre todo, o sea, reflexionar con esta charla sobre trescientos setenta y cinco años de la arquitectura, y que mucha gente no es de Nuevo Laredo, entonces, no todos conocemos por qué, cómo se fundó, en dónde, qué tipo de construcciones había, y esto creo que va a ser sumamente enriquecedor para los que somos originales de Nuevo Laredo, y para quienes vienen y quienes viven en Nuevo Laredo, que vienen de otras regiones. Sí, así es. Una disculpa. Gracias, no, perdón. Sin duda, yo creo que es muy importante este conversatorio, hacer esta reflexión a ciento setenta y cinco años de Nuevo Laredo, y ciento setenta y cinco años, por supuesto, de la arquitectura. Pensar cómo la arquitectura en nuestra ciudad, bueno, por supuesto, se construye con los elementos de la región, la arquitectura vernácula, ¿no? Pero luego también cómo tenemos otros elementos de arquitectura sumamente importantes, a lo mejor como es una ciudad relativamente nueva todavía, con, hay pocos ejemplos, pero importantes, como la arquitectura que se hizo, bueno, hay algunos ejemplos de Art Deco, muy pocos, pero existen, también los ejemplos de la arquitectura que se hizo funcionalista, cuando llegó Manuel La Rosa, hay algunas casas residenciales también con ese tipo de arquitectura, que nos imaginamos como si fueran casas de allá del Pedregal de la Ciudad de México, pero que están en Nuevo Laredo, y luego la arquitectura contemporánea, pero, ¿qué estamos haciendo, o cuál es la reflexión que tendríamos que hacer? Y ojalá sirva también este conversatorio para ver qué hacemos como ciudad y como ciudadanos para preservar, reconocer, preservar, valorar justo esta arquitectura, porque luego de repente vemos como a lo largo de los años, bueno, un edificio icónico como fue el que llamamos Palomar, fue de repente dañado porque su arquitectura original fue completamente intervenida, como edificios como el de la secundaria, la ETI, también fue completamente intervenida, entonces ya tiene algunas reminiscencias todavía de la arquitectura original, pero sin duda esa arquitectura dañada e intervenida, entonces ¿qué tenemos que hacer ahora para primero valorar, resguardar, es importante también el registro y la conservación del patrimonio artístico inmueble para que no sucedan estas cosas y que las nuevas generaciones, de repente imagínense, hablando de una arquitectura contemporánea, por así decirlo, que a lo largo de unos, los próximos 30 años venga otra administración municipal y otro arquitecto a intervenir el Centro Cultural Nuevo Laredo que tiene con todas las críticas que pudiera haber, algunas les pueden gustar, otros no, pero es una arquitectura que marca también un momento y que tiene un diseño en este caso de Eduardo Terrazas, o sea, creo que hay mucho que reflexionar en torno a eso, no sé qué, qué nos comentan al respecto. ¿Me permites un minutito? Claro. Mira, el abanico de comentarios y de enfoques o puntos de vista por los que se puede atacar los 175 años de arquitectura en Nuevo Laredo es muy amplio, desde el meramente anecdótico, cómo se fue creando la ciudad, hasta el ya completamente académico, sobre qué vamos a hacer con el futuro de nuestra ciudad, crecimiento urbano y desarrollo. Entonces, esta plática más bien va a centrarse en cuestiones, digamos, más domésticas y más recreativas de cómo se fue haciendo la ciudad y no tanto el análisis profesional, porque queremos que sea abierta a todo el público, no solamente a los especialistas de la construcción. La idea es que sea una vinculación con la sociedad y tratar de hacerlo en el lenguaje lo más coloquial posible para que se ha entendido cómo, qué ha pasado con el desarrollo de la ciudad. No tanto si estuvo bien, si no estuvo bien, si lo podemos mejorar. Seguramente a lo largo del año habrá otros espacios en los que vamos a atacar esas cuestiones ya meramente técnicas y más profesionales. Pero aquí la idea es iniciar de alguna manera con que los que vivimos aquí, por nacimiento o por adopción, sepamos cómo llegamos a tener la ciudad que hoy conocemos. Adelante, arquitecto, doctor. Sí, como bien lo mencionas, la idea de esta charla sí es hacer conciencia obviamente al gremio, como lo mencionaba Romero, pero también vincular, como bien dices, con la sociedad, para que entiendan un poco el por qué o el por qué no de las intervenciones en en alguna tipo de arquitectura, por qué se pudiera o no restaurar, o por qué se pudiera o no salvar algún edificio, como de este tipo. Hay que ver también las condiciones del mismo, etcétera, ¿no? Cuestiones que ya el arquitecto Eduardo o la arquitecta Mónica nos pudieran ayudar un poquito mejor con el tema. Pero sí es crear apego también a las cosas culturales o a la arquitectura que tenemos, que a lo mejor no valoramos. Nosotros muchos somos de fuera, me incluyo, hay unos que sí, como dices tú, que somos ya por adopción aquí laredenses, pero pues hay que crear un apego. Hay veces que pasamos diario por algún edificio y no lo valoramos como tal, o sea, más que nada es la intención, y pues me gustaría invitarlos en las redes sociales, ahí entre el colegio, vamos a estar poniendo los anuncios, el link, o la manera de cómo pudiéramos entrar a esta charla. Acompañan, digo, no nada más arquitectos, sino cualquier tipo de ciudadanos. Que va a ser el primero de junio, y va a ser en la sede del Colegio de Arquitectos, que está ahí, pues entre la unidad deportiva, el Parque Viveros, o sea, digamos, que además, tengo que decirles que es compartir con la audiencia, que es un lugar muy bonito, tiene todo para que se pueda disfrutar, así que seguramente que va a haber mucho éxito con este inicio de actividades culturales que van a hacer, y también se va a poder, además de presencial, que comentábamos hace rato fuera de micrófonos, que aproximadamente hay 60 personas pueden estar cómodamente, y digamos que quienes no alcancen a ir a las seis de la tarde, horario de Nuevo Laredo, pues lo vamos a poder ver por Zoom, y como dicen bien, ahí en la página del Colegio de Arquitectos pueden ver el enlace, pero definitivamente que es una serie de actividades muy interesantes que están haciendo, y los quiero felicitar por, porque realmente la arquitectura, y nosotros lo comentamos en cada espacio alternativo, siempre hay algo que nos hace recordar a algún arquitecto que también fue un destacado artista, analista, que los museos, o los espacios, o los lugares que han hecho, entonces siempre sentimos como que la arquitectura, y el arte, y la cultura van de la mano, así que felicidades por esta iniciativa, seguramente va a haber mucho éxito en todo lo que se están proponiendo. ¿Qué seguirá? ¿Qué seguirá después? Ya pronto, este, sé que tienen más actividades, estaremos aquí en Espacio Alternativo, pues dándoles toda la apertura para que lo puedan hacer las invitaciones. Muchas gracias. Sí, por ahí traemos ya una serie de actividades culturales que ya traemos, algunas ya aterrizadas, otras en pláticas, pero tú sí estaremos presentando ahí una serie de libros próximamente, un taller de ilustración, un taller de fotografía, apuntes de la historia de Nuevo Laredo también, aquí con un historiador local, y bueno, se vienen varios, hasta ahorita aproximadamente tengo dos actividades ya calendarizadas, y la idea es llenar el espacio. Y yo quisiera, sin arquitectos y al colegio de arquitectos y arquitectas, invitarles para que, de la mano yo creo, porque es una tarea de los arquitectos y las arquitectas, pero también, por supuesto, de la comunidad, también de los historiadores, también de las autoridades, de que podemos trabajar en conjunto con el Instituto Nacional de Bellas Artes, y por supuesto el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para revisar el catálogo que existe de estos inmuebles que están registrados como patrimonio, y ver qué otros se tendrían ya que registrar, y primero obviamente que pasen por el cabildo dedo, y posteriormente también que de alguna manera, considerando las características simbólicas, históricas, pero también artísticas, de diseño, de estilo, de identidad, puedan registrarse como patrimonio artístico, y que se incluyan en un registro mucho más amplio por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ¿no? Porque eso ya permite justo el resguardo, por supuesto, también de muchos de nuestros inmuebles, y monumentos, por supuesto, también. Entonces, creo que es una labor que se puede hacer en conjunto con el Colegio de Arquitectos, y también con las autoridades y la comunidad, sin duda. Claro que sí, licenciado. De manera muy puntual en ese tema, el Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo forma parte de la Federación de Colegios de la República Mexicana, dividido en estas regiones a lo largo del país, pertenecemos a la región cuatro, y cada una de estas regiones tiene, a su vez, diversas comisiones, y una de ellas, precisamente, es la de patrimonio cultural. Entonces, es algo en el que el colegio, tal vez en otra área, o en otras comisiones, está también trabajando. Lo vamos a tener muy en cuenta, y la invitación, pues, para participar de manera común, la tomamos muy en cuenta. Pues, muchas felicidades, arquitecto Ramírez, arquitecto Villarreal, y a todas las arquitectos y los arquitectos que forman parte del colegio, y por contribuir, sin duda, con sus aportaciones, con su estética, con su diseño, con su conocimiento al desarrollo urbano, y al desarrollo que marca también una idea del nuevo, nuevo el Arevo, sin duda, ¿no? Hablando de laboratorio, bueno, ¿cuál sería el laboratorio? ¿Qué estamos construyendo para planear el futuro de nuestra ciudad? Así que muchísimas felicidades. Muchas gracias, gracias. Paso alternativo, y reiteramos la invitación, va a ser una práctica muy amena para todo el público, no solamente para especialistas, para que las familias tengan la oportunidad de acompañarnos vía Zoom, y podamos hacer ahí un intercambio de anécdotas. Y ¿dónde podemos, justo para los que no estamos físicamente en Nuevo Laredo, ¿dónde podemos ver el link, o dónde podemos ver, hay una página de internet, o el Facebook, o las redes, donde podamos entrar a ver esa sesión, o donde venga el link para poder ingresar? Sí, en el Facebook del Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo, viene ahí el flyer, y trae el código de acceso a vía Zoom. Perfecto. Pues así lo haremos. Gracias y por acompañarnos, y bueno, por ahí, por ahí estaremos seguramente disfrutando de esta charla con estos gran arquitectos, que además apreciamos muchísimo, y que en algunos momentos nos han acompañado en espacio alternativo desde hace varios años. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo y felicidades. Muchas gracias. Hasta luego.